Recubramos ya nuestro asunto de portadas sosegadas en la forma pero muy duras. En el fondo resultaron las comparecencias esta mañana en la Junta sobre la proposición de ley del PP para suprimir el Consejo Económico y Social, iniciativa que además apoya a Podemos. Los sindicatos y la patronal admiten sólo reformas. Sus dirigentes aguantaron muchas críticas, especialmente UGT. El secretario general de FADES se negó a desvelar su sueldo. En la Junta General se vieron esta mañana dos bloques antagónicos sobre el Consejo Económico y Social. Los tres comparecientes llamados por Podemos proponen su supresión. El profesor de formación José Luis Carretero lo ve obsoleto y falto de representatividad porque faltan colectivos como los parados y los precarios. Más duros fueron José María Estrada del Consejo por otra función pública y el sindicalista de UGT Pablo Álvarez, que consideran al CES un chiringuito inútil que además sale muy caro a los asturianos. Yo, dejando eufemismos a un lado, lo voy a definir como un chiringuito financiado con dinero público cuyo objeto es colocar a familiares y afines. Y ahora les voy a explicar el porqué. Este organismo nos ha costado de su creación unos 10 millones de euros y su eficacia ha sido nula. Encontramos a partidos, sindicatos y empresarios juntos y bienvenidos, los que debían facilitar unas condiciones óptimas para la creación de empleo digno, los que debían crearlo y los que tendrían que protegerlo, comiendo todos juntos en el mismo pesebre. Que se lean en el presupuesto la partida que se llama subvención por colaboración institucional. Y eso creo que ronda el millón y medio que se reparten entre esas tres, que ya tiene canto desde mi opinión. Frente a esa posición, sindicatos y FADE defienden al CES, aunque admiten que necesita reformas y abrir su representación a la sociedad. La tensión subió de tono cuando Podemos preguntó por el sueldo de los dirigentes de la patronal y los sindicatos. Antonio Pino, el secretario general de Comisiones Obreras, dijo que gana 35.600 euros. El Duget de Justo Rodríguez se remitió a la web del sindicato. El secretario de FADE, Alberto González, se negó a facilitar ese dato que considera privado. Si lo dio el presidente del CES, que desconoce el número de españoles que ganan menos de 1.000 euros. Justo reprochó a Podemos esa inquietud y recordó que algunos de sus diputados vienen del paro. Se lo voy a decir neto, porque eso lo sé con toda seguridad. Son 4.500 euros al mes. Yo creo que estoy en torno a los 78.000 euros. Y desgraciadamente no sé el número de personas que cobran menos de 1.000 euros, porque la verdad que no venía dispuesto a responder a estas preguntas, pero son muy aplicados. Me parece de muy baja estofa intentar que los asalariados, en función de lo que ganen, pues tengan más o tengan menos. Mire, hay personas que estaban paradas y no cobraban desempleo. Y en este momento tienen un cargo institucional y tienen un salario. Y a mí no me preocupaba mucho más antes de estas personas que ahora. Al final, Justo Rodríguez recordó que Pablo Álvarez había sido expulsado de UGT y este indicó que fue por criticar el funcionamiento del sindicato y la labor de sus dirigentes.